¿Cómo se llama San Marcos Tlacoyalco? En talleres y en las escuelas con cantos como estrategia para desarrollar la oralidad y un poco la comprensión de la lengua y bueno de esta forma lograr que la lengua se siga fortaleciendo. Trabajé en Fonca Artes Verbales con la grabación de cantos y dos narraciones y bueno se hizo este libro. Estoy agradecida con Artes Verbales por el apoyo que nos brindó. Gracias a ellos pueden preservar la lengua y bueno que está en riesgo de desaparecer. Muchísimas gracias por su atención.